y vamos a pintar porque está rosana ovejero con nosotros espacio de eterna cómo estás bien muy bien bueno y hoy una prenda a quien no le gusta ponerse una prenda hecha por uno mismo así la verdad quiere uno tener su diseño su trabajo así que bueno nada mejor en esta oportunidad rosana nos va a enseñar bueno cómo trabajar con una prenda hecha verdad claro muchas veces tenemos la posibilidad de comprarnos una prenda que es lisa muchas vienen estampadas pero tenemos la suerte de conseguir alguna que sea lisa o tener una que está lisa y le queremos cambiar la cara en este caso bueno es un remerón el remerón lo vamos a pintar con pinturas para tela voy a usar dos colores nada más es muy suelto si ustedes no se animan lo que vamos a hacer es bocetarlo se puede usar un lápiz blanco un lápiz acuarelable y dibujar sobre la prenda de algodón ese lápiz que ustedes están dibujando se va a ir después con el lavado o si no lo van a cubrir con pintura entonces no van a tener ningún inconveniente cuento cómo empecé para este trabajo voy a usar solamente dos colores de la línea de pintura de tela voy a usar dos metalizados en este caso el azul perlado y el color plata son dos tonos que voy a usar voy a contar cómo empiezo voy a marcar con el metalizado lo que sería parte como una un cordón donde luego se van a desprender estas hojas que voy a bocetar en el trabajo fíjense que yo lo estoy haciendo a mano alzada para que vean que es cuestión de animarse no tener miedo simplemente estoy marcando puedo insistir luego para marcar perfectamente con un poquito más firme el trazo pero ahí ya lo bocete esta pintura es una pintura al agua que se puede trabajar directamente con pincel con esponjas con sellos y pinceletas en este caso la prenda es de algodón estoy usando un pincel de fibra sintética un angular chico ven esto sería el primer paso y si no se animan pueden empezar con una usada bien viejita para probar y probar y probamos que seguramente les va a encantar si una característica especial que tiene esta pintura es que seca en frío no requiere calor de plancha para el curado entonces eso es una ventaja qué hacemos vamos a plantear como un lazo de ese lazo voy a empezar a bocetar un grupo de hojas fíjense en que es muy suelto ahí tengo un trazo fíjense en que los trazos son bien sueltos si tengo la ayuda del pincel que no está tan abierto me van a salir bien marcados acá estoy bocetando lo que sería la hoja ya voy marcando como los espacios de las nervaduras simplemente con trazos sencillos formé una hoja y así voy dejando la cantidad pueden ser más pequeñas más grande uno puede jugar claro la idea es que ustedes vean qué fácil se trabaja tengan en cuenta que yo estoy trabajando como les dije en una prenda de algodón y en que en un soporte este es un fibro fácil que está cubierto con una hoja de papel lo pongo por el medio de modo tal que aísle con la espalda como es tan mínima la cantidad ni siquiera se va a notar del lado del revés entonces no van a tener en la humedad que podría llegar a adquirir la tela hago ésta y les voy a mostrar cómo continúa el trabajo así antes ahí vamos bien querés que hablamos de la red les contamos a todas como siempre le hacemos recordar blanco magazine la revista de eterna fíjense este es el número 13 sí pero hay anteriores y posteriores esto qué quiere decir ustedes ahora tienen la posibilidad de comprarla online entran a www.pinturaseternas.com.ar y allí pueden pedir su revista sin ningún problema va a llegar a su casa es una posibilidad más así que si no las tenés querés tener la colección completa fíjense todas las bases los profesores los proyectos los productos cómo usarlos del principio al fin lo bueno es que conseguís los números atrasados conseguís todos los números te puedes comprar la colección completa y comprando los de a uno de a dos como vos quieras y ahora las facilidades de tu casa te senta desde la compu desde el celular totalmente fíjense y bueno a tener en cuenta también saben que en cada revista hay un suplemento especial por ejemplo en esta coleccionable pintura para tela así que todo el suplemento dedicado a las pinturas para tela proyectos ideas fíjense cómo aplicarlo los profesores con toda su dedicación y toda su paciencia con la foto que eso es súper importante para aprender te explican cómo llevar a cabo cada proyecto así que ya sabes entra a la página de eterna y te compras blanco magazine para tenerla en casa seguimos seguimos y bueno terminado el paso de las hojas pintadas lo que vamos a hacer es usar un producto cuál es es el adhesivo textil es un producto también al agua que se usa para tela en este caso voy a usar esta presentación que es con piquito vertedor o si no tenemos también la posibilidad de conseguirlo en este otro envase que es de 100 milímetros el adhesivo textil se aplica en este caso como el dimensional que voy a hacer yo aplicar en toda la zona como marcando parte del borde de las hojas porque una vez que se seque este producto por encima le voy a aplicar el foil laminado como para darle un toque más de brillo entonces esto yo tengo acá la posibilidad de hacerlo con el piquito de no tener este envase se puede trabajar perfectamente con el pincel la idea es que ustedes hagan esto y tiene que secar no se puede usar en fresco esto es una capa generosa supongamos que lo ponga con pincel es con pincel puedes graduar la cantidad en este caso va a tardar más porque hay más cantidad tiene más cantidad en la parte de adentro de la supuestamente como una un collar que tiene sosteniendo las hojas lo que voy a hacer es aplicarle puntos con el adhesivo textil uno al lado del otro y dejó secar una vez que secó este producto repito una segunda capa es decir una segunda línea de puntos todo esto lleva un tiempo de secado vamos o lo que ustedes quieran si la cantidad que quieran en este caso yo decidí por dos tenemos ahí este paso listo vamos a un paso más avanzado donde ya tengo todo pintado y con el adhesivo ya seco listo para pasar el foil y van a ver que la zona donde se aplicó el producto el adhesivo textil tiende a tener un color más bien transparente pero se nota que hay un adhesivo que hay un producto aplicado en este caso voy a estirar muy bien tengo mi plancha que ya está enchufada porque esto se hace por medio de calor de plancha el foil que recorte en este caso más o menos midiendo la zona donde tiene el producto para hacerlo de una sola vez la puede hacer por partes pero la idea es hacerlo directamente en este caso con un papel blanco voy a cubrir en este caso estoy usando un papel de barrilete puede ser cualquier papel es más que nada para que no haga contacto directo con el foil vieron que tiene el adhesivo el foil laminado tiene dos caras metalizadas la que brilla más que es la del derecho y la del revés que tiene un gris metalizado mucho más mate esa cara gris es la que tiene que hacer contacto con el adhesivo entonces lo ubico lo protejo con la hoja de papel voy a tomar mi plancha vamos a levantar un poquito la temperatura y lo que voy a hacer es apoyar sobre esta zona ejerciendo presión para que se adhiera donde está el adhesivo claro yo voy a levantar un poquito y ustedes van a notar cómo se va adhiriendo porque se nota en el foil y cómo se va marcando bien esto lo tengo que hacer así suavemente asegurándome inclusive acá con el mismo papel se va viendo me está permitiendo ver que se está logrando perfectamente la adherencia del foil laminado rosana cualquier tela podemos trabajar con el foil y el adhesivo textil perfecto en cualquier tela siempre aunque sea una tela de prenda una fibra sintética se puede trabajar protege siempre con un papel por encima y le das calor fíjate que esto es lleva un poquito más de tiempo que la sublimación porque porque tiene que calentarse el adhesivo para que se adhiera el papel foil un dato que hay que tener muy en cuenta cuando trabajamos esto es que cuando termino de planchar no retiro enseguida el foil tengo que dejar que tome temperatura ambiente claro esa temperatura ambiente es lo que me va a asegurar que se va a desprender perfectamente claro si yo insisto con esto mientras está fresco se va a levantar todo el pegamento vamos retiro mi plancha bueno ahora vamos a esperar que se se enfríe una vez que esto ya está frío lo único que tengo que hacer es empezar a desprender el foil ven mirá que bárbaro que queda dejen enfriar mirá que bárbaro esto me da la idea que si vos te querés decorar algo con lentejuelas tenés un paso menos miren el trabajo de pegar cada lentejuela si coserlas bueno fíjense con el adhesivo textil que bárbaro bien bárbaro ahí vamos claro listo acá tenemos sacamos el resto del papelito que sale que bárbaro que bárbaro y tenemos el trabajo listo en tiempo real fíjense en el brillo terminé de decorar una prenda precioso precioso solo tenemos que tener en cuenta el tiempo del secado del adhesivo textil absolutamente no ser ansiosos cuando planchamos y querer retirar porque levantamos el pegamento pero después queda perfecto esto es lavable sin ningún problema sin ningún problema lavarropas lavarropas prenda delicada buenísimo ay ya saben para personalizar tus prendas o lo que quieras cualquier tela de tu casa almohadones lo que quieras lo que quieras tantas cosas que podés hacer o a veces para remendar viste que a veces te rompe un poquito el pantalón o enganchas una remera mirá que lindo para solucionar y aparte bueno una prenda personalizada totalmente y a la que nos gustan los brillos venga sabés que me gustan los es a propósito Rosana te agradezco bueno una idea bárbara para que vos también en tu casa la pongas en práctica y después nos mostrás y nos decís cómo te fue bueno ya saben los productos de Eterna y Blanco Magazine pedila desde tu casa ahora que tenés esa posibilidad gracias Ro nos vemos la próxima hasta la próxima más artes para vos y chau y ¡Suscríbete!